A la cárcel fueron enviados, por solicitud de la Fiscalía Especializada Escrita al Gaula, a Freddy Joan Balta Pantoja, alias Pelusa o Carlos, presuntos responsables del delito de rebelión en el municipio de Arauca. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se permite informar que hemos judicializado alias Pelusa y alias Carlos, miembro activo del GAOR E10 Martín Villa en el departamento de Arauca. Esta persona se encargaba de coaccionar a servidores públicos de alto nivel con la finalidad que aportara dinero a esa organización criminal. John Frey Incinales, director de la Fiscalía Seccional de Arauca, manifestó que con las informaciones de las víctimas se solicitó la orden de captura contra estos bandidos. Con base en la información que nos dieron las víctimas, solicitamos la respectiva orden de captura, la cual materializó el GAULA, el Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo del GAULA Militar. Y a su vez, el fiscal GAULA llevó a cabo la judicialización, legalizando esa captura, imputándole los delitos que le corresponden y solicitando la medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue concedida por el señor juez de garantías y ordenando que debido a la peligrosidad para las víctimas y para la misma sociedad araucana, esta persona sea llevada a un establecimiento de alta seguridad, lo cual es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carceral. Para el jefe del ente acusador, en el departamento de Arauca, se seguirá cumpliendo con las directrices del Fiscal General de la Nación. Seguimos cumpliendo las directrices de nuestro señor Fiscal General de la Nación de la Fiscalía en la calle y en los territorios. La captura del implicado la realizaron investigadores del CTI de la Fiscalía, acompañados con militares GAULA del Ejército Nacional en un establecimiento público de la capital araucana.